... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este es el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, el canal decano porque es heredero de aquel TVN5 en el Cerro Marín, donde comencé allá Caldera 1, 1971 por allí, y ganamos el primer premio nacional de periodismo con satélite directo, sala de redacción. Hay algunos estudiantes que estaban interesados en esto, voy a mostrarles alguna foto porque hay una investigación interesante. Bueno, sea cual sea el caso, nuestra querida, contaminada y única sigue generando noticias muy interesantes y para variar, algunos son temas de nunca acabar, pero con novedades como las que vamos a ver con los acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Por qué les digo de nunca acabar? Bueno, a las pruebas me remito. Volvemos, miren los gestazos, ¿no? Y la actitud del fulano. Bueno, estos son los antecedentes de apoyo que dio Donald Trump a su ex secretario de Trabajo, Alex Acosta, quien por su apoyo judicial al pedófilo y traficante de mujeres menores de edad, Jeffrey Epstein, tuvo que renunciar a su cargo. Bueno, esto es un asco, ¿no? Jesucristo dijo, lo que le hacéis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis. Y más os valdría ponerle una piedra de molino al cuello y tirarse a lo profundo del mar. Donald Trump dice, bueno, ya sabes, me reuní con el secretario Acosta como la primera vez que lo sé, usé el trabajo de llevarlo a la administración. Puedo decirles que durante dos años y medio ha sido un excelente secretario de Trabajo, salvo que es pedófilo, ¿no? Ha terminado un trabajo fantástico. Ahora parte de esto es que nuestra economía es tan buena, nuestras cifras de desempleo están en un mínimo histórico, están pasando muchas cosas buenas, pero el hecho es que ha sido muy buen secretario de Trabajo. Lo que sucedió hace 12 o 15 años respecto a cuando era un abogado de los Estados Unidos, creo que en Miami, si regresa y observa las decisiones de todos los demás, ya sea un abogado de los Estados Unidos o un fiscal asistente de Estados Unidos o un juez, usted regresa hace 12 o 15 años, hace 20 años, para ver sus decisiones pasadas y creo que probablemente descubriría que le gustaría que lo hicieran de otra manera. Escuchó que hubo muchas personas involucradas en esa decisión, no solo él. Solo puedo decir esto porque sé, y lo que sí sé, es que ha sido realmente un gran secretario de Trabajo, el resto lo tendremos que mirar, tendremos que mirarlo con mucho cuidado, pero estamos hablando de hace mucho tiempo y una vez más, fue una decisión que tomé, no por él, sino por mucha gente. Así que vamos a mirarlo con mucho cuidado, lo veremos con mucho cuidado. ¿Ok? ¿Nadie más? Bueno, quiero decir que gente de Palm Beach lo conocía, eran un miembro fijo en Palm Beach, tuve una pelea que hace mucho tiempo, no creo que lo haya hecho, ha hablado durante 15 años, no era un fan, no lo era, mucho tiempo, pero no era un fan suyo, lo que puedo decir es que me siento muy mal porque el secretario acosta, porque lo conozco como si alguien que ha trabajado muy duro y que ha hecho un buen trabajo, y me siento muy mal por esta situación. Bueno, Emir Sheikh, Amin al-Baddad al-Tani, sentado mientras Trump habla, estaba de visita allí, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, permanece en el poder para salir a ver a Trump, que se siente cercado ahora con esta situación, y los reporteros han solicitado hacer preguntas al final de la reunión y se le pide que abandonen la sala, no los dejan hacer preguntas. Bueno, el presidente Trump respaldó al secretario del Trabajo y los crímenes cometidos por Epstein y los tweets del secretario del Trabajo de Estados Unidos, Alex Acosta, respecto a Jeffrey Epstein, archivo de Acosta, con el juramento, con el secretario y todo el protocolo, ahora sale todo a flote. El tweet del secretario del Trabajo, Alex Acosta, diciendo, los crímenes cometidos por Epstein son horrendos y estoy satisfecho de que los fiscales de Nueva York hicieran el caso basado en nueva evidencia. El tweet del secretario del Trabajo, Alex Acosta, diciendo, con la evidencia disponible hace más de una década, los fiscales asistieron a que Epstein vaya a la cárcel, se inscribirá como transgresor sexual y que el mundo sepa que era un depredador sexual. Su interpresidente del Trabajo, Alex Acosta, que lee, ahora estamos disponibles con una nueva evidencia y un testimonio adicional y la fiscalía ofrece una oportunidad importante para que podamos llevar a la justicia a gente como esta. Bueno, Acosta como secretario del Trabajo. El secretario, en suma, el resumen es... Y unas niñitas ahí, ¿no? Bueno, los crímenes cometidos por Epstein son horribles y me complace que los fiscales de Nueva York hayan avanzado en un caso basado en nuevas evidencias. Trump y Acosta anuncian la renuncia del secretario del Trabajo en medio del caso Epstein. He tenido un fantástico secretario del Trabajo, Alex me llamó esta mañana y quería verme y en la realidad dijo, bueno, tenemos la prensa aquí y afuera, quizá quiera decírselo a la prensa, pero yo solo quiero hacerle saber que yo no voy a estar con él. Tienen un talento tremendo, su nombre es hispano, fue a Harvard, es un gran estudiante y de muchas maneras odio lo que dicen ahora, pero lo vamos a extrañar. He was a, he's a tremendous talent, he's a Hispanic man, he went to Harvard, a great student and in so many ways I just hate what he's saying now, because we're going to miss him. But please, Alex. Thank you, Mr. President. Over the last week, I've seen a lot of coverage of the Department of Labor. Bueno, he visto la cobertura del caso de hace 12 años y contó con una información y análisis de varios niveles del Departamento de Justicia. Mientras espero, no creo que sea correcto ni justo que el Departamento del Trabajo de esta administración tenga a Epstein como en el foco, en lugar de la increíble economía que tenemos hoy. Y entonces llamé al presidente esta mañana y dije que pensaba que lo correcto era apartarse. La oposición del gabinete son de confianza temporal, así que las posiciones hoy están y mañana no las tenemos. Es un caso que tiene 12 años en lugar de la increíble economía que tenemos ahora. Y entonces presenté mi renuncia al presidente a partir de hoy, a partir de hoy, primera hora de esta mañana. Solo quiero decirle que es una persona que asumo mis responsabilidades y aquí estoy haciendo frente a esto. Esto es un caso que estoy haciendo frente a esto. Esto es un caso que estoy haciendo frente a esto. Esto sería selfish para mí quedarme en esta posición y continuar hablando de un caso que es 12 años en lugar de la increíble economía que tenemos ahora mismo. Y así lo que subió mi resignación al presidente, efectivo de 7 días de hoy, efectivo de 1 semana de hoy, antes de esta mañana. Solo quiero decirles que esta es una persona que he llegado a conocer, no ha habido una pizca de controversia en el departamento de trabajo hasta que esto ocurrió y él no está haciendo esto por sí mismo, está haciendo esto por la administración. Y Alex, creo que estarás de acuerdo, dije, no tienes por qué hacer esto, él no tiene que hacer esto. Yo he hablado sobre el asunto Epstein, di una conferencia de prensa que según los medios de comunicación fue muy larga, y de acuerdo a otro funcionario de gabinete de esta administración, reiteré lo que dije anteriormente, mi punto hoy es ese. Y literalmente hemos visto cosas en mi vida y el enfoque debe estar en la economía, en la creación de empleo y en la disminución de muertes en el lugar de trabajo y en la minería, y en el futuro. Ahí es donde la administración debe enfocarse y no en este asunto. En eso y no en este asunto. Y Trump dice, no era un fanático de Jeffrey Epstein, y ayer viste la gente decir que lo eché de un club, no quería tener nada que ver con él, pero no fue, eso hace muchos años, te muestran una cosa, tengo una obra diferente, otras personas fueron con él, fueron a su isla, se fueron por todo el lugar, era muy conocido en Palm Beach, su isla, cualquiera que sea, la isla donde esté, yo nunca estuve ahí, averviven las personas que fueron a la isla. Todo el mundo se distancia, ¿no? Pero si fueron o no fueron, nadie lo sabe. Era una isla orgiástica, según muchos. Bueno, imagen de retrato oficial del secretario del trabajo junto a Patrick Pichela, al que Trump ha nombrado como el secretario encargado de la cartera de trabajo. Bueno, ahí está el helicóptero presidencial que lo maneja la infantería de Marina y como le dijimos, a partir de que él ponga un pie a bordo, empieza a llamarse Marine One, es decir, infante de Marina Uno. Bueno, Donald Trump dijo al secretario de trabajo, Alexander Acosta, que aceptó su renuncia y creyendo que había convertido una distracción para la administración debido a su manejo del abuso sexual contra el financiero Jeffrey Epstein hace una década. Esto viene de atrás, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá? Detrás de la razón, ¿ah? La web hermana de HispanTV, detrás de la razón, tráfico de niñas desde Trump hasta Israel, la suciedad de Estados Unidos. El caso de hoy nos ilustra hasta dónde el ser humano está dispuesto a ir donde tiene dinero y luego el dinero y el poder se convierten en el círculo vicioso. De algo peor. Me refiero a la sinfonía que ameniza y garantiza incluso el mismo poder. Me refiero a grandes fiestas con un ejército de mujeres esclavizadas y para ser transportadas y servir de diversión, sobre todo como moneda de cambio, cierre de negocios y generosidad de los poderosos para conseguir dinero y entrar y proteger al círculo del poder. Quien no conozca a Jeffrey Epstein ni a Donald Trump no es nadie. Se afirmaba por ahí a finales de los 90 para referirse que si uno tiene esas conexiones, uno no existe si no las tiene en la cúpula del poder. El problema es que Epstein es uno de los acusados con más casos de abuso y tráfico sexual en la historia de Estados Unidos y que todo indica que su fortuna la consiguió a base de conexiones de altos mandatarios que terminaban en fiestas y mercancía sexual, sobre todo niñas menores de edad. Esto es una asquerosidad en pleno desarrollo. Los poderosos podían seguir dentro y proteger su círculo de poder. Como quiera que sea, recuerden lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, lo que le hacéis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis. Bueno, ¿qué quieren que les diga? El caso de hoy, el caso de hoy es muy lamentable. Todo se ha vuelto un escándalo que está en una bola de nieve, pero además lo increíble. Los tentáculos de la depravación, del sexo en su forma de esclavitud y lo más trágico, menores de edad, niñas. Pero también lo que más alerta es que este pulpo se extiende sin duda por todo el mundo. Jeffrey Epstein, un caso que nos exhibe que ellos quieren algo más que el dinero y el poder, y que exhibe también uno de los cánceres que enfrenta hoy la humanidad. Soy Roberto Lamadrid y esto, Letras de la Razón. Jeffrey Epstein, multimillonario de 66 años, nacido en Nueva York. Físico y matemático en una escuela de élite. Ahí hizo conexiones con la gente más adinerada. Lanzó su firma de inversiones. De forma opaca, amasó su fortuna. Entre sus pequeñas casas, es dueño de toda una isla en el Caribe y de una mansión de 56 millones de dólares en Nueva York. Rico entre los ricos. Amigo del expresidente Bill Clinton, de Donald Trump y el príncipe Andrés del Reino Unido. En 2008 burló a la justicia de Estados Unidos. El FBI lo acusó de abuso y tráfico sexual de decenas de niñas. El castigo era cárcel de por vida. Pero el dinero hizo todo. Contrató a un superabogado y con la ayuda del entonces fiscal de Florida, que hoy secretario del Trabajo de Estados Unidos, llegó a un acuerdo secreto. Solo 13 meses en la cárcel y, además, podía salir casi todos los días a trabajar. No obstante, quedó registrado como criminal sexual. El Washington Post reporta cómo el multimillonario armó un ejército de mujeres y un imperio de tráfico sexual con menores de edad. En su avión privado o en sus casas, las llevaba para masajes y para que reclutaran a otras. El New York Times publica cómo en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump, Jeffrey Epstein armó una fiesta gigante con docenas de mujeres. Los únicos invitados eran él y Trump. Es un mundo que no entiendes, que no entiendes y no entiendes. Y no entiendes, que no entiendes. Y no entiendes cómo dejarlo, que no entiendes. Y no entiendes cómo dejarlo, que no entiendes a sentir, que no entiendes a hablar. Y no entiendes a obedecer. Eso es. Empezó con uno y luego entró con dos y luego y luego y luego y luego. Y antes de saberlo, estoy siendo lento a los políticos y académicos En el 2002, Donald Trump dijo estar feliz de conocerlo. Conozco a Jeff desde hace 15 años. Un tipo estupendo. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí. Y muchas de ellas son jóvenes. Hoy, Trump dice que si lo ve, ni se acuerda. Jeffrey Epstein afirma que le presentó a Donald Trump a su tercera esposa, Melania. Reporta el New York Times. Y el Wall Street Journal publica que Epstein tiene una fortuna inexplicable. Ahora, 11 años después, Epstein ha sido nuevamente detenido e imputado en Nueva York por tráfico sexual de menores y conspiración. Cargos por los que se enfrenta a 45 años de cárcel. Se acuerda que se ha explotado sexualmente y abuso a docentes de chicas mineras en sus casas en Nueva York y en Palm Beach, Florida. El actual secretario del trabajo de Donald Trump está en la mira por haber ayudado al acuerdo secreto. Pero el punto es que hay más allá. El punto es que toda esta oscuridad está relacionada con Israel. Epstein dirigía Wexter Foundation, una fundación dedicada a cultivar el liderazgo judío israelí que ha financiado a figuras del régimen y militares israelíes. En 2004, la firma pagó 2,3 millones de dólares a Ehud Barak, el exprimer ministro de Israel, por una investigación que nunca ha salido a la luz. No solo eso. El superabogado que Epstein usó para evadir la justicia es Alan Dershowitz, abogado de grandes criminales y defensor del sionismo israelí, a tal grado que acusa a los palestinos de genocidio. Acusó a Irán de construir dos bombas atómicas. Defendió a los terroristas del MKO que operan contra Irán para que Estados Unidos los sacara de la lista negra. Y para cerrar con broche de oro, le prometió a Barack Obama que su acuerdo nuclear con Irán sería destruido. Para prestarle mucha atención, por lo visto la pedofilia está instalada en el mundo, especialmente en el gran mundo, como le llaman algunos, que de grande... Con la boca abierta, ¿no? Porque como todo esto está relacionado en una madeja mundial. Una gran investigación del equipo, sobre todo el día de hoy, a Shadi Alizadeh, muchas gracias, a Bajit Joraday, muchas gracias por el apoyo con este gran reportaje. Vamos directamente con nuestros invitados, ya están allá en España, Axiéramo y Sarra, un gran analista y un gran periodista que siempre está, pues, revisando a milímetro lo que sucede en el mundo y que sabe mucho de estas cosas va usted a ver. Juan Antonio Aguilar, también otro gran periodista allá en Madrid, gracias a los dos. Juan Antonio, comienzo contigo. Antes de entrar a la relación con Israel, al escuchar todas estas historias reales, ¿qué lectura podemos hacer de cómo y para qué este tejido social, psicológico, en las altas esferas se apuesta en los que dirigen al mundo? Por favor. Pues, esto tiene, yo creo que tiene una explicación muy racional. Este tipo de criminales, que en el fondo durarían muy poco, a cualquier investigación policial y a un sistema judicial que fuera honrado, durarían muy poco. Sin embargo, siempre se salven todas. ¿Por qué? Porque sirven para el control social de las élites. Es decir, es muy fácil a los millonarios, a los poderosos, llevarles al camino de la irregularidad, del delito, a través del dinero o del sexo. En este caso, este señor, que es un sionista, Eckstein, pues ha utilizado el sexo. Realmente son delincuentes, pero que por su actuación permite que a personajes famosos, poderosos, personajes de la élite, se les haga en una situación comprometida. De esa forma, esos personajes siempre estarán ya controlados, porque si se salen de control, saldrán los escándalos. Sea Bill Clinton, sea Tony Blair, sea el príncipe Andrés de Inglaterra, o sea el propio Trump. Aunque en este caso, a lo mejor, Trump tiene menos que ver, porque este señor se relaciona más con la élite de los demócratas. Pero yo creo que a nivel mundial, el tema de la corrupción del poder, el tema de la pedofilia, de la pederastia, de la prostitución, de lujo, ese tipo de cosas, realmente es un sistema de control. Es un tema para que nadie se salga del circuito. Bien. Axier, pues, no solo quién es Jeffrey Epstein, sino qué representa este señor, antes de entrar a las conexiones con Israel y todo esto, sino qué representa este señor para la cloaca, el tejido social, el tejido político, geopolítico. Por favor, Axier. Hombre, lo que representa este hombre realmente, bueno, aparte que es lo más bajo que puede ser la condición humana y quizás es en ese suelo o en ese inframundo en los cuales él es el rey, el auténtico rey, pues ahí vemos donde se encuentra también lo que es la moral humana. Sabemos que la corrupción y la moral humana tienen diferentes estadios, diferentes pruebas por las cuales el ser humano debe pasar, o supuestamente pasa según se va acercando al poder, según se va acercando a la corrupción. Es un ciclo vicioso que poco a poco va atrapando, poco a poco te va dando más poder, poco a poco vas entrando más en la corrupción, poco a poco te vas deshumanizando, poco a poco vas consiguiendo nuevas metas y al final es un ciclo muy, muy cerrado que manejan, obviamente, a San Tajo, pues gente como Jeffrey Evistén. La verdad que es sin palabras, ¿no? Saber que ciertos poderes en el mundo están en manos de gente así, que maneja sus hilos y bien como decía el maestro Aguilar en este caso, ¿no? De saber perfectamente dar lo que ellos quieren, dar lo que buscan, tenerles controlados y lo que es mucho peor, que gente como esta es capaz de que no solo si cae, si se cae, genera un efecto de tal magnitud, un efecto dominó, que estaríamos moviendo los pilares realmente de la tierra y no solo de la geopolítica, estamos hablando de los poderes económicos que realmente son todavía mucho más peligrosos y más trascendentales para la sociedad. Antes hemos dado varios nombres, pero realmente eso quizás es una pequeña parte del iceberg que realmente se esconde bajo todos esos años de malicia, bajo esos años de poder, bajo esos años de corrupción y de una falta de moral absoluta. Porque hoy en día tenemos que entender lo siguiente, los personajes públicos, los personajes poderosos, claro que tienen derecho a divertirse como ellos, quieren dentro de la legalidad, pero tú crees o alguien cree, en nuestra audiencia cree, que un personaje de la magnitud, quizás, no hablo de Bill Clinton, sino de esos nombres que realmente no salen, pueden hoy en día disponer el capricho, entre comillas, que disponen y no tienen que intentar tener la legalidad o pretender buscar una ilegalidad. Y sobre todo, dejarse influir por este oscuro personaje, que muy bien, como su currículum dice, tenía un currículum brillante, ¿en qué momento se pasa al lado oscuro? En el momento que entra en una rueda de poder, de dinero, y sobre todo, bueno, digamos que mucha gente no quiere dinero, solo quiere poder, que es mucho más importante que el dinero. Pero aquí vemos que la falta de humanidad, la falta de moral, y sobre todo lo que es peor, la falta de justicia nos ha traído en estos momentos a conocer a un ser deplorable que solo tenemos que pensar en la magnitud de lo que pueda traer consigo. Porque si este hombre, por cualquier cosa, tirara de la manta, estaríamos hablando y llenando titulares, titulares de prensa, titulares de una debacle total. Bien. Juan Antonio, con todo lo que está diciendo Axel, y tú también, entonces puedo preguntar, el dinero de Wall Street, el dinero de bancos, de bancos centrales, ya no solo Wall Street, sino todas las bolsas en el mundo, pueden estar de alguna forma ensuciadas o sucias, no solo con la venta de armas, o la generación de guerras, o insurgencias, sino con lo peor, la venta sexual de menores. Contéstame, señor. Sí, sí, con la venta sexual, con la prostitucional en escala, con el narcotráfico. Es decir, al final, todo ese dinero del crimen organizado, del crimen que se le permite a los poderosos porque interesa, interesa en este tipo de personajes para tener controlado a otros, lógicamente, ese dinero está en los bancos y se lava y se especula con él en las bolsas de valores. Evidentemente, evidentemente, este oscuro personaje que no es el único. es que, de verdad, podríamos empezar país por país y veríamos que hay personajes de estos repartidos por medio mundo. Y, ¿por qué se le permite? Por lo que decía antes, porque es un factor de control. Juan Antonio, Personaje como este. Déjame interrumpirte, déjame interrumpirte, Juan Antonio. Me imagino ahora un estudiante de derecho que se pasa las madrugadas estudiando, después de seis años se recibe. ¿Qué caso tiene estudiar todo esto? Porque, a esos niveles, ¿qué es la justicia? Este señor hubiera enfrentado una pena de por vida, pero gracias a todo este armado, pues, 13 meses y además salía de la cárcel todos los días. O sea, ¿qué es la justicia entonces, Juan Antonio? Bueno, este señor tiene más casos, que ni siquiera se han llegado a los tribunales porque se ha pagado antes. Es decir, es que el tema tiene más enjundia. ¿Qué le diría a un estudiante de derecho? Pues yo creo que en la primera clase a los estudiantes de derecho había que decirles que el derecho no es más que el interés de los poderosos convertidos en ley. Eso es el derecho en los países occidentales. Tienes dinero, sobre todo en los Estados Unidos, que es un ejemplo paradigmático. Tienes mucho dinero, te saltas la ley. Tienes poco dinero, caes con todo el peso de la ley y te cae encima. Es así, pero es la misma desigualdad que existe en la educación, en las oportunidades laborales. Es decir, bueno, pues es la desigualdad que da la división económica. Es decir, tú no vas a tener la misma justicia que tiene un poderoso o que tiene un criminal de este tipo. Es decir, hay criminales que, bueno, pues que les cae encima todo. Pero hay otros como este que no, que están, tienen una cobertura de protección y ahora veremos por qué este caso sale y por qué Einstein cae y acaba en la cárcel. Eso no es casual tampoco, pero como él, no tengamos duda de que existen más. Me acuerdo del activista este recién que le dio agua a un migrante y lo van a encerrar en la cárcel, imagínate. A ver, Axiel, ahora sí, es muy extraño que Epstein, como dicen en Estados Unidos Epstein, pero también Epstein o como quieran decirle, dirigiera Western Foundation, una fundación dedicada a cultivar el liderazgo judío-israelí que ha financiado figuras del régimen y militares israelíes y que además pagó dos millones de dólares a Ehud Barak, el ex primer ministro de Israel. A ver, explícame toda esta cosa. He escuchado de fondo reírse al maestro Aguilar y me tengo que ir con él porque luego esta gente tan deplorable luego tiene una cara oculta o una cara que intenta asociar con la sociedad de buena persona, de una fundación que hace el bien, porque bueno, la gente poderosa, la gente corrupta, la gente que acudía a este tipo de fiestas luego tiene su parte buena, su parte la que muestra el público y que se crean fundaciones como eso fundaciones, primero, fundaciones oscuras, no olvidemos que Western Foundation no tenemos un micrón todavía que se dedicaba sino que básicamente era alimentar y lavar imágenes de ciertos personajes dentro de las sociedades de Israel casi gozando digamos la extrema derecha o bueno, más allá de la extrema derecha obviamente. Intereses oscuros, dinero oscuro, porque ahí me ha puesto lo que fuera que realmente el señor Epstein utilizaba esa fundación como otras muchas que tenía además para lavar todo ese dinero que llegaba de inversiones además de como hacía interesantes bolsa, bancos, corruptelas, arrenda de armas, de drogas obviamente, trata de blancas, porque es gracia que estamos viendo. ¿Cómo está relacionado Axir? ¿Cómo está relacionado un ejército de niñas de tráfico sexual con la ideología de aplastar a los palestinos en la franja de gas? Sí, pero hemos visto en muchas ocasiones hemos visto que gente que apoyaba por unas cosas, unas circunstancias luego intenta tener poder y cómo intenta tener poder para poder llevar a cabo sus propios intereses y poder, porque al final un hombre que es capaz de abusar de una niña, perdona que lo diga, o que de vender o esclavizar a una menor es capaz de cualquier cosa. Hablar de genocidio es que creo la palabra que menos podemos relacionar con Epstein porque obviamente va en su ADN intrínseco, es un hombre que es un depredador sexual y si es un depredador sexual es un hombre que no posee ningún tipo de sentimiento hacia ciertas cosas y lo estamos viendo, la vida humana para él no vale nada y en el caso del conflicto entre Israel y Palestina obviamente los más van a perjudicar porque no valen nada para ciertos israelíes son los palestinos y Epstein ha demostrado que los palestinos no son nada como las niñas a las que contrataba para ser violadas o ser juguetes sexuales. Bien, a ver, Juan Antonio, no solo Epstein sino su gran amigo que lo sacó de la cárcel, el abogado de grandes casos criminales resulta ser que es Alan Dershowitz es defensor del sionismo israelí a tal grado que acusa a los palestinos de genocidio además acusó al gobierno de Irán de construir bombas atómicas defendió a los terroristas antiranías del MKO para que Estados Unidos lo sacara de la lista de los terroristas y le prometió a Barack Obama que el acuerdo nuclear con Irán se iba a caer. ¿Cómo relacionas todo esto? Yo creo que aquí no solo es dinero poder sino también hay una ideología o a ver explícamelo tú por favor. Bueno, en esta misma fuente detrás de la razón se denuncia una relación entre el tráfico de niñas y la política nacional e internacional de Estados Unidos e Israel textualmente así lo señalaron. Esto da mucho que hablar. Y su abogado y todo este cenáculo que está alrededor de él son parte de lo visionista norteamericano. Es así. Solo hay que ver las amistades peligrosas que tienen y solo hay que ver a quién ha estado sirviendo y el papel que han jugado cada uno. Incluso el que era fiscal general en Miami que ahora es secretario de trabajo de Trump es decir esto es la red del poder. ¿Qué ocurre ahora? Es decir ¿por qué un personaje que les es útil para ese sistema de control de los poderosos en un momento determinado cae como ahora? Estamos viendo que cae parece que al final le van a caer 45 años. Pues yo creo que porque ha dejado de servir o sirve para una cosa más importante. En septiembre hay elecciones en Israel y se enfrentarán fundamentalmente Netanyahu contra alguien que tenía un cierto prestigio dentro de la entidad sionista que es Edu Barak. Bien pues resulta que Barak está relacionado con Einstein. ¿Quién lo saca a revolución en Israel? El gran escándalo el señor Netanyahu. Es decir Netanyahu que está inmerso en casos de corrupción en casos criminales pues de alguna forma tiene que contrarrestar eso atacando a su rival y qué mejor que relacionar al rival con un ser deplorable como el señor Einstein. Y yo creo que esta es la pieza que en estos momentos explica por qué este señor ahora después de tantos años después de que todo el mundo conocía su actividad criminal ahora cae. Ahora cae porque interesa al señor Netanyahu. Es decir todo esto es instrumentalizado. Los poderosos instrumentalizan a los grandes criminales a las mafias y demás para su sistema de control del poder. Realmente todo esto es perverso y realmente repugnante porque al final ¿qué hay de los palestinos o de las niñas esclavizadas? Nada. Es decir lo que importa no es más que el poder de las élites luchando entre ellas porque esto no es más que el sector neocons de Trump que apoya Netanyahu frente al sector del Partido Demócrata y de la parte del lobby sionista que apoya al Partido Demócrata que apoya también a Edu Barak y en esa lucha en ese enfrentamiento sale todo esto para atacarse entre sí para destruirse entre ellos en esa lucha por el poder. Lo demás lo demás no nos ha importado ni antes ni ahora ni en el futuro por eso le va a importar nada. Lo demás es lo de menos bien dicho Juan Antonio a ver Axier nos estás haciendo lo demás que tendría que ser la vida de los palestinos es lo de menos primero que todo el mundo sabe lo que estaba ocurriendo eso es obvio lo que pasa que todos tenemos un jefe todos incluso el señor Epsin tendrá un jefe alguien que le manejará a él alguien que le hizo llegar hasta donde hizo porque era capaz de conseguir lo que ha conseguido y de mantener en su propia mano cierto poder donde decir que yo soy el que te controla a ti porque tú te has manchado te he dejado que te hayas manchado y lo peor es que tengo grabado o tengo tus datos y los puedo utilizar en cuanto pueda obviamente al final todos pagamos una cuenta y cuando nos hacemos demasiado peligrosos siempre hay un pez más grande que al final nos deja metidos en la red y es como ha caído el señor Epsin que ha llegado a tener tanto poder ha amasado tanto poder y ha generado tanto miedo que ahora está pagando por ello porque siempre hay alguien más importante que tú que prefieres tenerte en la cárcel y que cuentes alguna verdad alguna media verdad que te salpique y que en el caso de Netanyahu lo estábamos viendo él es un ser corrupto pero prefieren denunciar a otros el peor todavía que él para intentarse salvarse de esa quema no utilizar el tú más para ayudarme yo nosotros conocemos un caso muy cercano también en Italia con las fiestas también era un ser que intentaba que bueno llegamos a un punto la tragedia que de estos criminales a ver rápido Juan Antonio si dime si la tragedia de estos criminales que cuando dejan de servir es muy sencillo que caigan porque aquí al fin y al cabo no son más que delincuentes bien claro el momento que dejan de servir de ser útil al poderoso todos caen por mucho dinero que tengan bien acción quien ayer va mata ayer va a muerte fijaros Aldebrecht por ejemplo acción estabas diciendo Salvini no decía en este caso Silvio Berlusconi que fue un bueno nosotros conocemos el primer ministro italiano que llegó a tener tanto poder y que generó tanto miedo y fue además el que encargado de aquellas fiestas del bunga bunga donde había muchos presidentes muchos jefes de estados europeos que llegó un momento que generó tal tal cisma dentro de la Unión Europea que estaba acariciando el poder con sus propias manos que al final le hicieron le hicieron caer le hicieron caer de una forma pues como como se ha hecho toda la vida incluso desde el propio Al Capone que fue encarcelado por un tema casi mínimo de lo que estaba haciendo al igual que el señor Berlusconi que con todo lo que estaba preparando cayó por un cayó por un caso solo ¿no? que a partir de ahí se tiró de ese hilo y se la apartó del poder y en el caso de Ibsen creo que estamos viviendo volviendo a lo mismo como bien decía el señor Aguilar los criminales al final pagan con su propio con su propio crimen obviamente y encima de él habrá otro criminal y volverá otro criminal porque esto es una rueda que no va a girar porque el poder la corrupción y el dinero van de la misma mano bien pues ya nos vamos se nos acabó el tiempo todavía me faltaba un dato Ken Starr el otro superabogado que también sacó a este Epstein de la cárcel pues representa Blackwater para defender los crímenes de guerra que cometieron los nacionales en Irak imagínese nada más Juan Antonio Sierra con unas palabras hacia dónde vamos hacia dónde van los gobiernos del mundo hacia dónde va Medio Oriente la franja de Gaza hacia dónde vamos como humanidad al ver todo esto Juan Antonio 30 segundos bueno pues yo creo que lamentablemente hay que decirlo a dónde vamos a pues a dónde estamos ahora a seguir la resistencia no queda más remedio no hay otra alternativa que seguir la resistencia hasta el día de la liberación completa los regímenes occidentales bueno están permanentemente están filtrados y conectados en la corrupción en la corrupción sexual en el tráfico de personas en el tráfico de armas en el narcotráfico todo eso es mucho dinero y mucho poder ¿y dónde está? por donde está el dinero del poder está en Wall Street en la bolsa en la cita de Londres está en las bolsas y eso eso marca el poder lo malo es que pues todos los gobiernos del mundo a ver gracias Axier gracias gracias Juan Antonio gracias mire con todo lo que vimos quiero repetir la pregunta que es necesario hacer podemos pensar que el dinero de todas las inversiones en el mundo y en la mayoría de gobiernos puede estar sucio no solo con la venta de armas la generación de guerras insurgencias la droga sino con lo más trágico que sería la venta del regalo divino del cuerpo humano no solo de adultos sino de menores recuerdo la investigación que hice hace mucho tiempo del caso de la cantante Gloria Trevi y en México en ese caso se denunciaba que algunos políticos tenían orgías con chiquillas en una casa de barra de Potosí bañada por las aguas del océano Pacífico que poético ¿no? así se hace y se divierte el poder en todo el mundo ¿eh? y no solo hay que denunciarlo sino que hay que pararlo ¿y sabe cómo? yo creo que con amor el amor a nuestros hijos porque esas niñas sin duda eran de familias disfuncionales buenas noches bueno es la hija del general Bachelet nada más esto lo dice el comentarista Sergio Rodríguez Gelfestin en el portal de Sputnik sobre Michelle Bachelet la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a pesar que tuve el natural impulso de escribir sobre el tema dado los antecedentes políticos de la funcionaria internacional me abstuve por respeto a muchos amigos en el país y en el exterior que forjaron expectativas a partir de la supuesta honorabilidad y respetabilidad de la susodicha lo cual auguraba neutralidad e imparcialidad en el informe que habría de elaborar ahora bien ¿qué tenemos acá? Venezuela entrega carta oficial a la alta comisionada Michelle Bachelet Nicolás Maduro Moros presidente de la República de Venezuela y de su despacho dice Michelle Bachelet alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas he tenido conocimiento del informe presentado por la oficina a su cargo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 5 de julio cuyo contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela lamentablemente salta a la vista que no escuchó a Venezuela en primer lugar el informe en cuestión resulta calco de anteriores elaborados por su predecesor que como es de conocimiento público orientó su gestión a la construcción de un ilegal inmoral expediente contra Venezuela con el único objetivo de criminalizar al Estado venezolano ha presentado usted un informe plagado de falsas afirmaciones tergiversaciones manipulaciones en el uso de datos y fuentes un reporte carente de equilibrio y rigor abiertamente parcializado que a la vez que presenta un panorama distorsionado de la situación de derechos humanos en nuestro país no recoge las informaciones y datos aportados por este Estado sino por muchas matrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial es especialmente grave que para intentar un bosquejo de la situación dentro de Venezuela su informe haya privilegiado las versiones recabadas en el extranjero así 558 entrevistas realizadas por la OACNUD 460 fueron realizadas fuera del territorio nacional constituyendo el 82% de las opiniones contenidas en el informe su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington que agrede simbólicamente a Venezuela al repetir guión acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria justificatoria de una intervención para quienes anhelan desaparecer el proyecto de Simón Bolívar y hacerse raperamente de nuestros inmensos recursos naturales me pregunto y a la vez le pregunto puede llamarse dictadura un proyecto político legitimado 23 veces en las urnas electorales en los últimos 20 años que redujo la pobreza por necesidades básicas y satisfechas a un tercio de la existenta antes de la revolución en menos de dos décadas que hizo de Venezuela el segundo país menos desigual del continente produjo la más grande transferencia de riqueza de nuestra historia transfiriendo 25% del ingreso de los sectores más pudientes hacia las clases medias y los sectores de menores recursos puede llamarse dictadura a un gobierno con una constitución votada por el pueblo que dio derechos por primera vez a los pueblos indígenas a los niños a las mujeres a los adultos mayores que ha visibilizado y otorgado derechos a las mayorías empobrecidas y las minorías segregadas se puede hablar de crisis humanitaria cuando Estados Unidos ha despojado a Venezuela de más de 30 mil millones de dólares de sus activos petroleros en el extranjero ha bloqueado y confiscado más de 7 mil millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas ha prohibido transar la deuda venezolana y se persigue a toda empresa que realice comercio con Venezuela ¿se puede llamar a esto una crisis humanitaria o debemos hablar de la aplicación ilegal ilegítima y criminal de medidas coercitivas unilaterales dirigidas a producir el colapso de nuestro país asfixiándolo económicamente como se hizo con el Chile de Allende entre 1970 y 1973 tengo el privilegio de presidir una nación cuya orden constitucional dio primacía jurídica al Estado constitucional de derechos humanos no desconocemos los desafíos que tenemos en materia de derechos humanos nos ponemos al frente para nunca jamás reproducir oprobiosas viraciones de los demás fundamentales derechos cometidos en décadas punto fiquistas por élites políticas al servicio de intereses transnacionales estamos permanentemente en la disposición institucional de reivindicar el ejercicio pleno de los derechos que asisten a las personas que por su naturaleza humana lo necesiten su informe desconoce la verdadera histórica de América Latina e ignora el titánico esfuerzo del Estado venezolano por entregar a su población de los incuantificables daños materiales y humanos producidos por el criminal bloqueo de Estados Unidos y sus aliados lamentablemente usted ha cedido a las presiones que sé que existen para torcer su misión y tristemente ha puesto usted del lado de los verdaderos violadores de los derechos humanos del pueblo venezolano abriendo así la puerta a quienes plantean una intervención directa en nuestra patria basta un solo ejemplo para demostrar falaces afirmaciones contenidas en el informe usted ha afirmado que el sistema del carnet de la patria consiste en un mecanismo de control social que condiciona los beneficios que otorga a una parcialidad o militancia política nada más falso su equipo recibió clara información sobre este aspecto venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes y hay 18 millones 809 mil 877 ciudadanos registrados en la plataforma patria esta cifra revela por sí el carácter inclusivo del sistema de protección social más completo e inédito que existe una herramienta que usando la tecnología permite entregar subsidios directos y sin filtro burocrático o partidista a nuestra población usted personalmente se reunió con un grupo de familiares de víctimas de la violencia política de la oposición personas que fueron quemadas vivas solo por el color de su piel por creerse que eran partidarios del gobierno y no ha incluido la menor inferencia a este encuentro en el informe entregado menos aún a la dramática exigencia de justicia que le hicieron los familiares y a la cual se comprometió usted ha faltado a las víctimas ha dejado sin voz a quienes tenían el derecho al menos de ver plasmado su testimonio en dicho informe resulta así mismo sumamente ofensivo que cuando se valoren los esfuerzos del estado en el caso de las víctimas de violaciones a los derechos humanos su reporte indique que la reparación de las víctimas se ha hecho para ganar el silencio de estas al herir verdades debemos tener en cuenta la realidad también los esfuerzos realizados por el estado venezolano para normalizar las relaciones entre su oficina y nuestro país por todo lo anterior expreso ante usted nuestro mayor y absoluto rechazo al informe presentado reprobamos su contenido y exigimos de su oficina una inmediata rectificación y corrección a los graves errores y falsas acusaciones y omisiones que contiene y que lo convierte en un peligroso eslabón para la intervención de Venezuela y repromueve la impunidad de la oposición que banaliza su desprecio por la vida y alienta la comisión de golpes de estado intentos de magnicidio violencias y desestabilizaciones la Venezuela de bien la mayoría de las políticas económicas y sociales que apuestan por la paz y la independencia sagrada de nuestra nación anhela que el sistema de Naciones Unidas como una gran comunidad mundial pueda hacer valer los principios y propósitos de su carta fundamental para proteger a nuestro país que está siendo víctima de graves agresiones por la potencia bélica más salvaje que ha conocido la historia de la humanidad sepa usted que Venezuela seguirá de pie victoriosa que ningún falaz informe ni agresión por más vulgar que sea podrá con nuestra férrea determinación de seguir siendo un pueblo libre y soberano consagrado a la defensa de sus legítimos derechos desde la tierra de Bolívar y Chávez me despido no sin antes exigir pronta rectificación del dicho informe Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela es la hija del general Bachelet y nada más esto es lo que dice el comentarista Sergio Rodríguez Geffersen en el portal de Sputnik sobre Michelle Bachelet la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a pesar que tuve el natural impulso de escribir sobre el tema dado los antecedentes políticos de la funcionaria internacional me estuve por respeto a muchos amigos en el país y en el exterior que forjaron expectativas a partir de la supuesta honorabilidad y respetabilidad de la susodicha lo cual auguraba neutralidad e imparcialidad en el informe que habría de enamorar y en el canal Youtube el mazo dando se refirieron al informe de Bachelet de la siguiente manera veamos lo que dijeron los colegas yo soy una optimista crónica digamos y creo que uno siempre tiene que apostar a que las cosas puedan salir mejor a buscar las soluciones a buscar los acuerdos fundamentales las causas de esta crisis económica la cual se ha exacerbado dramáticamente desde el año 2013 son diversas y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela me preocupa que las sanciones impuestas este año sobre las exportaciones del petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica he apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro intento o esfuerzo para enfrentar la actual situación política en Venezuela los informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela mandatados por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que se presentará el 5 de julio de 2019 contendrá mucha más información basada en evidencias así como análisis objetivo relativo a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar y otros que por el tiempo no hemos alcanzado a incluir Nuestro informe documenta ataques contra opositores políticos y activistas de derechos humanos que van desde amenazas y campañas difamatorias hasta detenciones arbitrarias torturas y conductas lesivas en el mundo dicen que si no tenemos miedo de una guerra civil y es importante que lo escuche el mundo guerra civil yo estoy de acuerdo los colectivos a esos colectivos a todos hay que matarlos matarlos a esos colectivos a todos hay que matarlos matarlos violencia sexual asesinatos y desapariciones forzosas se ha abusado de la fuerza de manera repetitiva contra manifestantes mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en operativos de seguridad por parte de las fuerzas especiales que han desembocado en múltiples muertes sobre todo de hombres jóvenes a esos colectivos a todos hay que matarlos a esos colectivos a todos hay que matarlos que van desde amenazas y campañas y campañas y campañas difamatorias a esos colectivos a todos hay que matarlos matarlos violencia sexual asesinatos y desapariciones forzosas no tolerarían no tolerarían la presidenciales la presidenciales ataques contra opositores políticos y activistas de derechos humanos. No toleraré el vandalismo, ni los destrozos, ni la intimidación a las personas. En el marco del censo poblacional de este 19 de abril, impuesto por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, decenas de carabineros ingresaron a diversos territorios mapuches, lo hicieron con violencia, lo que ha finalizado con la detención de varios ciudadanos indignas. Chucha, ¿viste la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el propio? ¿Qué les digo? Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, y nuestra querida República Bolivariana de Venezuela, como el Cid Campeador, sigue adelante. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí dossier, el decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. No ingresen a la estadística, disfruten, pero los esperamos el lunes allí, y Dios mediante estaremos aquí. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias. 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 Gracias.